estamos en dubai de nuevo aterrizamos cuando él ya es la que me tiene loco que venimos a buscar vinimos a buscar el carro que le dijimos ayer no sé si recuerda máquina la máquina que un carro con caballo que comienza con una s y te lo vamos a mostrar mientras tanto ve pensando cuando deportivo nosotras resolvemos todo es que ayer por aquí con flow con flow ahora sí como dice chef yo presentando el audi s3 2022 deportivo un carro con caballo un carro hecho para prestaciones para transmitir de emociones para la gente que son puristas que le gustan la máquina brava este es el carro acompáñenme a verlo y bueno dordados rojos de manual una cosa premium y deportiva con su buffer con panorama y qué rico y este detalle que tienen todos los carros es como un gris atinado interior con esos rombos y esa butaca que se ven vamos a prenderlo tenemos combustible tenemos muy poco combustible pero creo que sí que nos da para para llegar señor no somos partícipes de imprudencia en la calle por este carro está chulo oye me mira estoy en grifado no puede lo que es lindo suena ¡Loco! ¡Bájale un cambio! ¡Dale! ¡Qué rico suena! Suena muy bien, suena muy bien. Señor, el que está buscando un deportivo con un presupuesto X, un carro chévere que te resuelva y que te dé esa sensación, esa emociones ¡Que se te paren los perros! ¡Ah! ¡El carro tuyo! ¡Ah, los perros! ¡Tanto muerté en un maquinón! ¡Cristales 5 en un capsulón! ¡Así que se ando! ¡Ando por ahí! ¡Con lo de siempre en un flow, cabrón! ¡Me gustan, verdad! ¡Aproved! ¡Ponete un certificado allí! ¡Aprobado!